Lucas capítulo 5 un texto que viene justo antes de lo que hace un par de semanas mi pastor compartía con nosotros de los amigos del paralítico pero esto es un pasaje interesante en Lucas 5 en el versículo 12 es de los encuentros y las conversaciones que Jesús tiene con algunas personas este es uno de los más sorprendentes en particular a mí me bendice muchísimo verlo porque la condición en la que estaba este hombre en particular era muy desagradable y a veces nosotros en nuestra naturaleza tendemos a huir de lo desagradable de lo asqueroso, como que preferimos cambiarle de canal pero el Señor Jesús no se va, el Señor Jesús tiene misericordia y vamos a leer los versos 12 al 14 y oramos para observar este encuentro esta conversación que Jesús tiene con este hombre y dice en el verso 12 sucedió que estando Jesús en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de qué? de lepra dice el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo Señor si quieres puedes limpiarme entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo quiero se limpio y al instante la lepra se fue de él y él le mandó que no le dijese a nadie sino ve, le dijo muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos Señor ya hemos orado pero otra vez rogamos nos hables y toques en nuestras vidas Señor con tu amor hables a nuestros corazones con tu palabra Señor y restaures nuestras almas con tu gracia una vez más Señor acudimos a ti sabiendo que solamente en ti está nuestra esperanza y solamente en ti Señor hay una oportunidad de que algo sea distinto Señor solo en ti solo a ti te damos la gloria también en Cristo Jesús Amén Lucas es escrito por Lucas el doctor el médico amado es llamado comúnmente el médico amado y él nos narra en esta porción algo que sucede con Jesús estando en cierta ciudad no nos dice exactamente dónde en alguna de las ciudades pero se acerca lo importante no es tanto el dónde sino el qué qué sucede viene un hombre y este doctor lo digamos diagnostica así ahí en el versículo 12 nos dice se le presentó un hombre según el doctor estaba lleno de qué lleno de lepra lepra en una etapa ya muy avanzada de esta terrible enfermedad repleto de lepra y es sorprendente porque la lepra por supuesto tiene una representación espiritual pero cuando tú piensas en esto físicamente no hay algo que causara mayor terror repulsión y lástima que la lepra en ese tiempo no había una enfermedad que condenara a a una persona a tantos años de una ruina tan repulsiva como la lepra alguien escribió acerca de la lepra lo siguiente una descripción acerca de la lepra iba a poner algunas imágenes pero dije no está muy fuerte este rollo entonces solo les voy a a leer lo que alguien escribía describiendo la lepra dice empieza con una aparición de manchas simétricas descoloridas en la piel pequeñas manchas y en ellas se forman pequeños nódulos que al principio se ven rosas pero luego se van haciendo color marrón la piel se pone más gruesa y comienza a perder toda sensibilidad ya que las terminales nerviosas desaparecen los nódulos se agrupan especialmente en los pliegues de las mejillas la nariz los nódulos se van haciendo cada vez más grandes se ulceran y echan pus repugnante se les caen las cejas los ojos se les ponen saltones la voz se vuelve áspera y les silba el aliento a causa de la ulceración de las cuerdas vocales se ulceran las manos y los pies los músculos se degeneran los tendones se contraen hasta el punto de dejar las manos como garras las uñas se deforman se producen ulceraciones crónicas en los pies y en las manos seguidas de la progresiva pérdida de los dedos hasta que al final se llega a caer la mano o el pie enteros es una especie de muerte lenta por un deterioro progresivo de todo el cuerpo el paciente se convierte en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás ¿alguien tiene lepra en este lugar? bueno quizá no estarías aquí probablemente no estarías aquí en ese tiempo la gente que padecía de lepra tenía que vestirse de acuerdo a su condición como alguien que simplemente está esperando la muerte y estas personas debían llevar la ropa desgarrada la cabeza descubierta y mientras caminaban ellos debían ir advirtiendo acerca de su presencia y gritando inmundo inmundo no a la gente así como inmundo sino yo soy inmundo te estoy advirtiendo que hay un inmundo cerca hay alguien que puede contagiarte hay alguien que pues está incluso ceremonialmente incapacitado o desechado para poder participar en las actividades de la cultura de la religión en ese tiempo hablando de los judíos y demás el punto es este no solamente el dolor y la situación física y el padecimiento y lo trágico de esta enfermedad sino también el ser desterrados de la sociedad el ser evitados y el dolor que la soledad y el ser marginado pues también conlleva entonces realmente la lepra era algo tan terrible que se consideraba como un castigo divino la gente lo veía como pues fuiste maldecido por Dios es un castigo especial de Dios en tu vida eso que pensaba la gente ya la semana pasada hablaba el pastor Ediberto tan claro acerca de no es que pecó este o sus padres sino para que las obras de Dios se hiciesen manifiestas pero culturalmente se tenía este pensamiento algunos rabinos incluso decían que si se sabía que había un leproso si se sabía de un leproso en cierto lugar ellos decían yo ni siquiera compro un huevo en toda la cuadra en donde está ese leproso ese grado era el rechazo lo marginados que estaban tenían que vivir afuera de la ciudad fuera del campamento resignados a pasar sus vidas lejos de todo y de todos realmente era trágico y lo maravilloso de este relato en Lucas capítulo 5 es que aunque este leproso vivía esta terrible realidad ya en un grado avanzado de lepra aún así en el verso 12 vemos que dice ahí que se presentó este hombre ¿verdad? lo leemos ahí en el verso 12 estando en una de las ciudades se presentó este hombre lleno de lepra vino a Jesús se acercó ¿y qué hizo? dice viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra se postró a sus pies en Lucas 17 vemos estos ¿te acuerdas de esta historia de los 10 leprosos que fueron enviados y sanados? y dice en Lucas 17 que ellos de lejos le gritaron y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia pero eso en Lucas 17 es de lejos aquí este hombre se acerca digamos que rompe todo el protocolo y viene a Jesús sin importarle su condición sin importarle el diagnóstico sin importarle cómo se sentía vino a él y todo mundo incluso él mismo sabían que pues su condición era realmente irremediable no había nada que se pudiera hacer por él no se encontraba no había una cura para la lepra la lepra no mejoraba si te daba lepra no había nada que hacer pero es interesante porque este hombre ¿qué hace? dijimos viene a Jesús y se postra y clama por ayuda de alguna manera este hombre sabía que si había alguien que podía hacer algo por él ¿era quién? era Jesús y no le importa su diagnóstico su condición los protocolos los estigmas viene delante de Jesús y se postra humillado con su cabeza en tierra porque sabe que solamente Jesús puede hacer algo por él dice ahí se postra con la cabeza en tierra es una actitud de humillación es una actitud de humildad es una actitud de rendición él sabía que Jesús podía sanarle estaba seguro de que Jesús podía sanarle y me encanta como le dice en el verso 12 ¿cómo lo llama? ¿cómo se refiere a él? ¿le dice qué? Señor Señor la palabra curios hablando de el amo el dueño una palabra que se usaba solamente para referirse al Dios todopoderoso del Antiguo Testamento y él de alguna forma entiende y sabe Jesús él es el Señor él es el único que puede intervenir en mi condición nadie ha podido solo él puede hacer algo por mí y le dice Señor y me encanta lo que le dice al Señor Jesús Señor ¿qué dice? si quieres puedes limpiarme no dice si puedes ¿no? dice ¿si qué? si quieres porque él sabe que puede aquí el asunto no es tanto de que pueda o no pueda aquí el asunto es Señor ¿quieres? ¿quieres limpiarme? Señor yo sé que tú puedes curar lo incurable yo sé que tú puedes yo sé que tú puedes hacer lo que nadie más puede hacer yo sé que mi condición ante los hombres se ve como un caso perdido pero yo sé que tú puedes hacer algo por mí el único que puede hacer algo a pesar de mi condición curar a un leproso era algo prácticamente imposible era comparado opuesto al nivel casi casi de levantar un muerto era algo tremendo y este leproso no tiene dudas respecto a esto y dice Señor lo único que necesito es que estés dispuesto a sanarme que quieras sanarme es lo único que necesito que quieras hacerlo y con confianza él viene y se humilla y le dice Señor límpiame si quieres no le dice puedes sanarme ¿verdad? ¿qué le dice puedes qué? limpiarme qué interesante porque esta palabra limpiarme catarizo en el griego catarizo con zeta en el griego tiene una doble connotación por una parte es una referencia así a una sanidad o una limpieza de una enfermedad físico pero también espiritual la palabra implica limpieza de la contaminación del pecado o sea este hombre en su petición está implicando que él sabe que necesita ser sanado física pero también espiritualmente él está diciendo si quieres puedes limpiarme de mi pecado de mi contaminación espiritual por supuesto quiere una restauración física pero sabe que su problema es más grande el problema espiritual ya lo decía mi pastor también hace dos semanas la necesidad que tenemos no solamente es una necesidad temporal sino una necesidad eterna no solo una necesidad externa sino una necesidad interna en lo profundo de nuestro ser y este hombre entendía eso y sabes toda la vida fue tratado como un maldito toda la vida fue tratado como alguien que había sido maldecido por Dios obligado a gritar advirtiendo acerca de sí mismo inmundo inmundo y es por eso que él viene cargando todo esto de por tantos años decir soy inmundo soy inmundo soy inmundo que viene y le dice señor ya no quiero ser inmundo no solamente se me está cayendo la piel se me está cayendo las partes del cuerpo sino mi alma necesita de ti y sabes esto que te decía al ser declarado inmundo no podía participar en las actividades del templo en las actividades espirituales no podía estar con su familia entonces al pedir ser limpiado era una forma de decir señor quiero regresar a las actividades de la sinagoga del templo a poder acercarme a Dios a poder ser considerado como parte del pueblo de Dios quiero regresar a mi familia tiene este anhelo de regresar a comunión con Dios de ser reintegrado de alguna forma a la sociedad por eso le dice límpiame catarizo límpiame si quieres puedes limpiarme en el verso 13 el señor Jesús le dice sácate de aquí cochino no verdad guácala como te versículo 13 entonces y aquí Jesús ya sabes rompiendo todos los protocolos yendo en contra de toda la cultura y mostrando un amor loco extraordinario fuera de serie fuera de lo común dice Jesús entonces ¿qué hizo? extendiendo la mano ¿qué hizo? lo tocó lo tocó diciendo quiero ser limpio qué impresionante porque Jesús pudo haberle dicho sin tocarlo quiero ser limpio no, no que no te voy a tocar guácala ¿no? a distancia pero lo toca y te imaginas lo que implicaba el toque de Jesús para una persona que no ha sido tocada por otra persona en años el sentir para empezar el volver a sentir porque su toque iba acompañado de esa sanidad que le habría de permitir otra vez sentir lo que hacía muchos años no sentía era algo increíble para él era algo glorioso que el señor Jesús quiere hacer Jesús lo toca y ese toque no solo restaura su cuerpo sino restaura su alma sana su corazón y así el señor quiere tocar nuestras vidas en lo profundo estaba prohibido tocar a un leproso porque si tú tocabas a un leproso pues te contaminabas ceremonialmente quedabas inmundo y tenías que pasar por ciertos ritos especiales de purificación pero es increíble que cuando Jesús toca al pecador el pecado no es que se le pega sino que la santidad y la justicia de Jesús es la que se le da a aquellos pecadores a quienes toca es más fácil que él te contagie su justicia que tú le contagies su pecado tu pecado pero es interesante porque como estaba prohibido yo creo que dice que los discípulos estaban ahí con él entonces imagínate a los discípulos alrededor viendo la escena ven a este hombre acercarse y ellos se quedan así como que atrás Jesús da un paso adelante se postra a sus pies los discípulos están así de que no lo vaya a tocar o que ya se postró pero que no le vaya a tocar con la frente los pies porque o sea y entonces de repente ven que hace esta pregunta el señor responde extiende su mano y los discípulos no no lo y ahí va el señor Jesús a tocarle a los discípulos no lo no así deje ahí señor ¿no? se nos va a inmundizar ¿no? pero al señor Jesús no le importa el señor Jesús toca lo que nadie toca el señor Jesús va con quien nadie va el señor Jesús recibe a quien nadie recibe el señor Jesús restaura a quien el mundo rechaza es nuestro señor y fue movido a misericordia dice en Marcos 14 perdón Marcos 1 41 en esa misma escena que Jesús teniendo misericordia de él narra Marcos este mismo relato que Lucas y dice teniendo misericordia por eso le tocó tuvo misericordia Jesús es así misericordioso él no nos da lo que merecemos es lleno de gracia y de verdad y lo toca y me gusta que simplemente le dice quiero quiero sé limpio no le habla de su condición no le habla de sus pecados no le habla simplemente le dice tú me estás preguntando si quiero y adivina cuál es la respuesta quiero estas conversaciones con Jesús me encantan señor quieres quiero y le dice sé limpio con su palabra sé limpio le toca le dice y me encanta porque que estaría esperando como respuesta a este leproso toda su esperanza estaba en él era pues ya la última esperanza si Jesús no quiere sanarme si yo le digo quieres y él me dice pues no quiero ya fui lo único que me queda esperar es la muerte empeorar y seguir solo y seguir lejos y seguir lleno de dolor pero Jesús le dice quiero y aunque él llevaba años gritando de sí mismo inmundo el Señor Jesús lo declara limpio y a veces la voz de Jesús o tenemos que llegar a ese punto en donde las palabras de Jesús sean más fuertes y más poderosas y suenen más alto que nuestras propias palabras acerca de nosotros mismos tú dices de ti mismo inmundo indigno sí pero el Señor Jesús dice santo amado recibido y perdonado la voz de Jesús tiene que sonar más fuerte que la nuestra y dice en el verso 13 que algo sucede al instante que dice al instante la lepra se fue de él ¿cuánto tiempo pasó? quiero sé limpio nada más que te voy a recomendar un doctor es homeópata porque por aquello de que no te vaya a hacer daño al estómago los medicamentos ¿qué le dice? o sea ¿qué sucede? mejor dicho al instante la lepra se fue de él todo su sufrimiento todas sus llagas ¿te imaginas? su putrefacción la pus asquerosa todo se había ido ya no tenía que estar lejos de repente pensó puedo regresar con mi familia puedo regresar a las actividades del templo puedo restaurar mi lugar en la sociedad en el servicio a Dios todo lo que se había perdido por mi condición Jesús lo ha restaurado y al instante fue restaurado que maravilla pero sucede algo interesante en el verso 14 y Jesús le mandó que no lo dijese a nadie sino ve le dijo muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos hay un par de instrucciones específicas en el versículo 14 después de haberle sanado lo primero la primera orden era no le digas a nadie y es así como ¿cómo no le voy a decir a nadie? o sea ¿cómo guardas esto en secreto? imagínate a los discípulos cuando lo escuchan no le digas a nadie y de paso ustedes tampoco vayan a ir no quiero publicaciones en Instagram no quiero Facebook no quiero y es así como señor esta es la mejor que hemos hecho hemos es la mejor que hemos hecho hasta ahora señor ¿cómo no vamos a nos van a invitar a todos los programas de televisión vamos a salir en noticier vamos a ser famosos señor aunque sea una selfie le ponemos hashtag ex leproso ¿no? hashtag siempre sanando nunca insanando ¿no? no sé ahí está tu campaña de promoción señor Jesús pero el señor le dice claramente no lo digas a nadie ¿por qué? bueno el señor Jesús tenía muy claro a qué venía y los tiempos cómo se iban a dar las cosas mientras él estaba en su llamado en este mundo en esta tierra todavía faltaba tiempo para que él pudiera ir a la cruz para que él diera su vida y le faltaba muchos lugares por recorrer le faltaban muchos milagros sanidades mensajes que dar y esto aparece en Lucas 5 pero también en Marcos 1 o sea todavía le faltan más de 20 capítulos en Lucas y 15 capítulos de Marcos de trabajo por hacer de manera que si la fama empezaba a crecer tan pronto en el inicio de su ministerio eso le iba a quitar movilidad la gente iba a venir y iban a buscar buscarlo y eso iba a ser un impedimento para hacer lo que tenía que hacer Jesús estaba preocupado por hacer lo que su padre le había dado por hacer y no por la fama o por el reconocimiento temporal pero ellos no podían ver estas cosas porque la mentalidad que tenían no era una mentalidad eterna y de reino sino siempre los discípulos siempre los hombres buscándolo de este mundo y es por eso que el Señor Jesús le dice todavía no no digas nada simplemente muéstrate al sacerdote y vea testimonio pero en Marcos 1.45 en el relato paralelo y para no léelo y para todas las personas que quieran leerlo en Marcos 1.45 nos dice que dice pero ido él comenzó a publicar mira lo que dice comenzó a publicar y a divulgar pues lo que le había pasado de manera que ya Jesús no podía entrar estas son las consecuencias de su pues no obediencia ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes entonces le quitó movilidad y Jesús le dijo nada más ve y haz lo que tienes que hacer pero este hombre pues va y hace lo que no tiene que hacer y y cuántas veces nos pasa esto con el Señor Jesús que según nosotros tenemos una buena intención en las cosas que hacemos no pues es que esto lo tengo que que decir esto lo tengo que que hablar esto lo tengo que y el Señor Jesús nos ha dado instrucciones claras de acuerdo a su palabra y hay veces en las que no nos hace mucho sentido que Jesús nos pida que hagamos o no hagamos ciertas cosas que para nosotros son como lo lógico no pero debemos tener cuidado porque eso puede resultar en un estorbo para la obra de Dios más que o sea en otras palabras no quieras ayudarle a Dios Dios es suficiente para hacer la obra por sí mismo con sin como decía un amigo y a pesar de ti y de mí pero se me hace muy curioso también el hecho de que Jesús le dijo a este hombre no digas nada a nadie y salió y le dijo todo a todos y a nosotros Jesús nos dice vayan y díganle todo a todos y no le decimos nada a nadie ¿no? ¿están nosotros? o sea el punto es que si el Señor dice sí nosotros decimos que no y si el Señor dice que no nosotros decimos que sí y debemos de revisar esto en nuestras vidas también el obedecer completamente a lo que la palabra de Dios nos dice independientemente de cómo nos sentimos o lo que pensamos que es mejor nuestras ideas no son mejores que las ideas de Dios ¿ok? entonces en el verso 14 ve pero no solamente le dio la instrucción de no decir nada a nadie sino la segunda instrucción está en el verso 14 ¿cuál es? ve y muéstrate al sacerdote ¿no? ve con el sacerdote ofrece por tu purificación según lo que mandó Moisés sobre la purificación de la lepra para testimonio a ellos ok en el capítulo 14 de Levítico solamente anótalo no vamos a ir para allá leemos acerca de las ofrendas que tenían que presentarse cuando un leproso era sanado un leproso que era sanado tenía que presentar ciertas ofrendas y es interesante porque dices bueno ¿cómo Dios pone un capítulo acerca de las ofrendas de purificación de lepra cuando la lepra era incurable? era un poco extraño que Dios pusiera ese capítulo pues para algo que pareciera que nunca se iba a usar ¿qué tan seguido el sacerdote de Jerusalén hacía la ceremonia de purificación de lepra? ¿qué tan seguido lo hacía? pues nunca porque no había cura para la lepra era imposible pero aquí Jesús le dice no digas nada simplemente ve y muéstrate al sacerdote y ofrece la purificación ¿te imaginas para el sacerdote en turno lo que iba a implicar de repente ver a este hombre y decirle hola soy el exleproso ¿qué? estoy buscando al sacerdote porque quiero llevar a cabo una ceremonia ¿ceremonia de qué? pues la de la limpieza de la lepra ¿la limpieza de la lepra? uy ese rollo quién sabe dónde está todo empolvado ahí arrumbado porque no lo usamos pero ¿cuál leproso? le pregunto no pues es que yo era leproso o sea poco ¿no? y después de mostrar la evidencia llevar las fotos ¿no? este es mi antiguo perfil este es mi nuevo perfil aquí está mi licencia mi INE ¿ya viste cómo salgo? este es mi IFE y este es mi INE y de repente el sacerdote obviamente iba a terminar sorprendido de decir o sea ¿pero cómo? ¿qué te pasó? ¿de dónde vino eso? y entonces él le podía decir hay un hombre llamado Jesús y el sacerdote habría de saber que solamente solamente el Mesías solamente Dios podía hacer una sanidad de este calibre de este nivel y él podía entender ya está el Mesías aquí ya está caminando entre nosotros era un testimonio enorme el que se iba a dar así que le da la instrucción y es lo que el leproso o ex leproso debía debía hacer y el texto no nos dice más exactamente qué sucedió pero lo que sí sabemos es que Jesús no solamente lo sanó con su palabra sino que lo dirigió con su palabra es decir Dios no solamente quiere sanarte con su palabra quiero ser limpio sino quiere decirte ahora qué pasos dar a través de qué a través de su palabra no su palabra es la que te sana y su palabra es la que te santifica su palabra te salva y te santifica su palabra te salva y te dirige y así nos usa para usa su palabra para limpiar nuestras vidas pero qué importante seguir escuchando su palabra para saber cómo testificar a quién compartir y es así como termina este encuentro en este versículo de esta manera pero no hemos terminado todavía porque hay algunas cosas que decir acerca de la lepra conectándolo con lo que eso representa en realidad porque tú sabes que todas las tragedias y todo lo que leemos en la biblia acerca de paralíticos acerca de ciegos acerca de leprosos tienen una enseñanza no solamente para el tema físico ¿verdad? son una enseñanza de un tema espiritual y si hay algo que digamos describe o tipifica mejor dicho si hay algo que tipifica muy precisamente lo que es el pecado y lo que hace el pecado es la lepra es la enfermedad de la lepra este pasaje nos muestra eso qué es el pecado y qué hace el pecado en nuestras vidas y así como la lepra el pecado pues comienza con algo pequeñito ¿no es así? decíamos que comienza con pequeñas manchitas ¿no? color rosa que se van haciendo marrón y se van endureciendo y de repente la piel se empieza a caer las partes del cuerpo se empiezan a caer empieza como algo muy muy chiquito pero se expande a todo el cuerpo y es así el pecado comienza o puede comenzar con algo pequeño pero que va creciendo hasta afectar toda tu vida todas tus relaciones puede comenzar como un pequeño chisme un mal pensamiento una mirada ¿te acuerdas el rey David? simplemente miró de lejos y eso terminó llevándolo hasta adulterio y de adulterio siguió hasta el qué? asesinato una cosa pequeñita te puede llevar a perderlo todo y convertirte en un monstruo también así como la lepra el pecado te va haciendo perder toda sensibilidad ya no te das cuenta empiezas a hacer lo que quieres cuando quieres ya no te provoca nada eres completamente insensible no te importa hacerlo porque ya no sientes ya no lo ves malo nos dice Efesios 4 17 al 19 de la siguiente manera esto esto requiero en el Señor que ya no andemos como aquellos que andan en la vanidad de su mente que tienen el entendimiento en tinieblas que están ajenos a la vida de Dios por la lepra si tú quieres que en ellos hay por la dureza de su corazón mira el verso 19 los cuales después que dice después que que cosa perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza hay una insensibilidad si tú no no detienes no puedes detenerlo tú pero si si no hay un alto para esa lepra para ese pecado que estás consintiendo en tu vida va a llegar un punto en el que ya no lo vas a sentir y ese es el lugar más más peligroso ya no lo sientes así como la lepra también el pecado es repugnante produce repulsión y odio y dime si no cuando vemos de gente que que mata por envidia que viola y abusa de gente vulnerable de pequeños de mujeres gente que traiciona a los más cercanos a su familia a sus hijos que roban a su abuela anciana para comprar droga dime si no produce indignación y repulsión el saber este tipo de cosas el ver este tipo de cosas el pecado es así es repulsivo como la lepra también es contagioso en qué sentido siempre te vas a encontrar a alguien que quiera pecar a quien le puedas contagiar tu pecado alguien que escuche tu chisme alguien que que mienta contigo alguien que que vaya a pecar contigo que haga un fraude contigo que sea infiel contigo es contagioso pero también produce un profundo dolor no es así así como la lepra trae un dolor a tu vida y al dolor y dolor alrededor a la gente que te ama de la misma manera el pecado lo hace pero dijimos que la lepra es incurable así como el pecado la lepra incurable lo único que podía hacer este hombre era salir del campamento y esperar a que todo se acabara es igual con el pecado no hay nada que tú y yo podamos no hay medicina no hay doctor no hay ninguna forma no hay esfuerzo humano que pueda salvar al hombre que pueda librarnos de las consecuencias últimas y finales hacia donde llevaba la lepra era una muerte terrible y lenta y dolorosa y así el pecado te va llevando a la muerte no hay nada que puedas hacer no hay religión no hay sistema no hay método la maldición del pecado está sobre nosotros y caminamos hacia la muerte esa lepra le excluía de la comunión con Dios no podía ir al templo el pecado hace exactamente lo mismo te excluye de poder acercarte a Dios le llevó a perder su familia cuántos matrimonios cuántas familias no se rompen y se fragmentan por causa del pecado la lepra del pecado todo esto es realidad acerca del pecado y es lamentable y es doloroso y tal vez en tu vida el pecado comenzó como algo pequeño y lo fue infectando todo y has perdido sensibilidad y te has convertido en una persona repulsiva y has contagiado tu alrededor tu ambiente te has alejado de Dios te has alejado de tu familia has perdido tu familia y lo único que nos queda hacer ¿qué hizo el leproso? ¿qué le quedaba al leproso? ¿qué es lo único que podemos hacer? ¿qué es lo único que puede traer una esperanza de cambio de restauración? venir a Jesús venir a sus pies y postrarnos delante de Él y decirle Señor el único que puede sanarme el único que puede hacer algo eres tú si tú quieres puedes limpiarme es lo único que nos queda hacer y yo no sé en qué punto de tu vida estás el día de hoy no sé si apenas van empezando esas pequeñas manchitas o ya estás en un punto en el que has perdido un brazo o un pie se te ha caído la cara literalmente bueno no literalmente pero sí de vergüenza por lo que has hecho espiritualmente o sea y has perdido la confianza de la gente no sé en qué punto estés al final no importa si tienes una manchita o estás todo ya pusiento ¿no? puzoso ¿no? no importa el punto es la enfermedad no tanto lo avanzado de la enfermedad la enfermedad no se detiene a menos que ocurra un milagro y a menos que vengas al único que puede hacer algo por ti y que te postres y le digas Señor si tú quieres puedes limpiarme ¿sabes qué? es increíble ¿cuál es la respuesta de Jesús? cuando alguien viene y le dice Señor si tú quieres puedes limpiarme ¿qué va a decir? no, no quiero Nel ¿no? Nel pastel no ¿qué va a decir el Señor? ¿qué va a decir? dice en segunda de Pedro 3.9 Dios no quiere que nadie se pierda sino que lo que Él quiere es que todos procedan al arrepentimiento primera de Timoteo 2.4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos primera de Timoteo 2.4 y vengan al conocimiento de la verdad ¿qué tanto quiere Dios sanarte? porque la pregunta del Señor ¿quieres? ¿qué tanto quieres? ¿sabes qué tanto quiere? tan quiere que estuvo dispuesto a enviar lo más precioso que tenía a Jesús a su único hijo para que Él pagara el precio de nuestro pecado para que Él llevara nuestra lepra y nosotros pudiéramos ser sanados el justo por los injustos para llevarnos a Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él 2 Corintios 5 en los últimos versos así que ve la cruz ve el amor de Dios aquí el asunto no es que Él quiera Él quiere la pregunta es si tú quieres ser sanado la pregunta es si tú ya te acomodaste a vivir marginado insensible perdido lejos en esa condición y estás cómodo en esa condición o quieres venir a Él y reconocer que eres inmundo reconocer que Él es tu única esperanza y ser limpiado y sabes si tú vienes a Él Él te puede tocar y un toque de su mano basta para sanarte eternamente para salvarte eternamente es todo lo que necesitas el día de hoy un toque de restauración un toque de salvación un toque de perdón un toque de limpieza espiritual un toque para volver a sentir un toque de su mano Él quiere sanarte Él quiere ¿tú quieres ser sano? ¿quieres ser sano? todo esto es posible por un hecho ¿verdad? todo esto es posible por un hecho ¿cuál hecho? ¿cuál hecho? la cruz del calvario el Señor Jesús pagó con su sangre para limpiarnos de nuestros pecados nos limpió con su sangre preciosa y hoy queremos recordar justamente eso la obra que Él ha hecho por nosotros voy a invitarte a cerrar tus ojos hacer esta oración conmigo mientras los servidores se van a preparar para repartir los elementos y la banda se va a preparar para subir y Señor gracias por este tiempo en tu palabra por traernos a meditar y observar la condición de este leproso Señor con el que nos identificamos sin importar el punto en el que estemos Señor que bueno es que hoy nos adviertas acerca de lo que es la lepra espiritual y como es que tú eres el único que puedes salvar nuestras vidas sanar nuestras vidas antes de que suceda la peor tragedia o aún si ya ha sucedido Señor pero siempre hay una esperanza en ti y venimos con fe como este leproso Señor que sabía quién eras tú y hoy hemos visto quién eres tú Señor lo hemos visto por semanas Señor lo hemos visto en tu palabra nos ha sido revelado que tú eres el Mesías que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que tú eres el único que sana y por eso venimos a ti porque no está ni el psicólogo Señor no está en un psicólogo no está en un psiquiatra no está en nosotros mismos no está en la fuerza de voluntad no está en libros de autoayuda no está en ningún médico Señor no está en absolutamente nadie sino en ti la única esperanza de restauración para nosotros Señor como leprosos eres tú Señor y si esa esperanza es real y posible es porque tú enviaste Padre enviaste a Jesús porque tú Jesús viniste tomando forma de siervo y te hiciste semejante a nosotros y te humillaste y hoy nosotros nos humillamos al pie de la cruz y agradecemos Señor que nos hayas mostrado tu amor gracias Señor gracias por este tiempo en tu palabra gracias por la cruz Señor gracias por ese precio que pagaste en ese lugar por nosotros Señor te amamos Señor te bendecimos y queremos reconocer lo que tú has hecho por nosotros y si tú reconoces que tienes esta enfermedad si tú reconoces que tienes esta enfermedad del pecado en tu vida esta lepra te ha estado te ha estado haciendo perder toda sensibilidad necesitas un toque de la mano de Dios en tu vida alza tu mano quiero orar por ti si tú reconoces esto en tu vida déjame orar por ti mantén tu mano arriba solo voy a orar por ti Señor muchos de nosotros nos encontramos en ese punto en donde le hemos dado cabida al pecado siendo que tú nos has amado Señor pero hoy hoy extendemos nuestra mano Señor doblada la rodilla de nuestro corazón pedimos que tú ahora extiendas tu mano también Señor a nosotros y con un toque de tu mano nos limpies Señor y nos permitas dar testimonio a la manera en la que tú quieres que demos testimonio quizá no hablándole a todo mundo palabras vanas sino mostrando una vida de restauración completa Señor toca a estos hermanos que reconocen ser leprosos tócame a mí también Señor necesitamos de ti baja tu mano y venimos a la cruz Señor donde vemos que tú quieres sanarnos es evidente que quieres sanarnos Señor Amén 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 Gracias por ver el video.